Por los cambios de clima, la conjuntivitis se está proliferando. Si la persona presenta síntomas, debe visitar al médico y evitar automedicarse, dijo el doctor Isaac Valverde, optometrista. Lo que es conjuntivitis son inflamación en la conjuntiva, es una infección o inflamación, ¿verdad? Recordemos algo fundamental, en este tiempo se ha estado proliferando por los cambios de clima, ya verano y ahorita estamos trabajando en invierno. Lo recomendable en ese caso es ver que si el paciente presenta enrojecimiento en los ojos, dolores frecuentes, molesta la luz, infección o secreción en la parte del ojo amarillenta o verde y en el caso de dolores, ¿verdad? Tendría que visitar al especialista, ¿para qué? Para darle la atención adecuada, no automedicarse. Hay que saber fundamentalmente no automedicarse porque si, por ejemplo, la conjuntivitis es viral, y si aplica, por ejemplo, un corticoide o antibiótico, lo que está haciendo es generar más o agravar más el problema. Asimismo dio a conocer los tipos de conjuntivitis y cómo evitarla. Va conforme a los síntomas, ¿verdad? Y, por ejemplo, el paciente, si se automedica, lo recomendable es que visite al especialista porque no va a definirlo como tal. Por ejemplo, la bacterial es la que genera secreción, dolor e inflamación. A veces hasta hay hemorragia, o sea, en la parte blanca del ojo se le pone rojo como sangre. En el caso de la viral, obviamente anda en ambiente y son dolores frecuentes en el ojito y molesta la luz. Y la alérgica es estacionada, estacionada porque, obviamente, hay tiempos que le da ese dolor y esa molestia. Aparte de eso, se le cierra y se le hincha el ojo, se le cierra el ojo y se le hincha, ¿verdad? Pero lo importante es que el paciente visite al especialista, ¿para qué? Para no agudizar el problema. Una de las partes importantes es, hoy por hoy, ¿verdad? Lavado de manos. Aparte de eso, aplicarse su alcohol, ¿verdad? En el caso de los niños hay que tener mucho cuidado, ojo con eso de los padres de familia, de que si al paciente se le detecta mucha secreción o lagrimeo y se le pone sucio el ojo, es que se atiende a tiempo porque se puede manifestar en el resto de la familia o en el resto de sus compañeritos de clase. En el caso de los niños, ¿verdad? Que son inocentes. Y en el caso de nosotros como adultos, visitar al especialista, ¿para qué? Para no infectar o afectar al resto de sus familias. Noticias 12, Darlin Tellez.